chicos chicas gente bienvenidos a un nuevo vídeo de bonsai yuca en esta ocasión os traigo un ficus hay tantas especies que es muy complicado yo juraría que es un ficus panda juraría pero viendo el tipo de hoja la puntita también podría ser un ficus severa o o island lo que pasa que el ficus island tiene la hoja más redonda que podría ser mirar en este caso esta hoja es más redonda pero si os fijáis como para que lo veáis tiene puntita al tener puntita yo me inclino porque es un panda más gorda más gruesa y tal no es ningún injerto es natural voy a bajarlo para que lo veáis ahí está así lo podemos mirar que tronco tiene podría ser un perfectamente un tronco de retusa lo tengo que investigar más este árbol porque tiene por aquí y veis todos los puntitos en fin bueno la historia no es hablaros de esto este vídeo trata de lo siguiente vamos a coger otra hojita por aquí y os la voy a enseñar en estos días he visto que ha aparecido un líquido pegajoso a ver si lo veis en la hoja a ver si lo podéis ver no sé si lo vais a apreciar ahí lo podéis ver el brillo y fijaros fijaros cómo pega esto mirar y ponemos otra hoja y mirar se queda la otra hoja pegadita ok ahí está vamos a ponerle a ver cómo a ver cuánto pega fijaros qué fuerza de pegado tiene se queda el palillo pegado palillo pega más total que buscando investigando y viendo lo que tal estuve mirando no le veía bichos por ningún lado está saliendo por aquí sale mirar cómo sale de la hoja de cortado ese puntito blanco que estáis viendo ahí a ver ahí lo veis a ver si lo pilla el móvil la cámara mucho mejor ese puntito blanco este de aquí ya lo he tocado es el látex que tiene está perfecto el árbol entonces y a simple vista no le veía nada 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 buscando 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 esta mañana me he dado cuenta he descubierto ahora para que hay que encontrarlas que tiene mira por aquí tiene va y además como lo como lo voy a poder esta se la voy a cortar ya y la vais a ver lo voy a poder porque voy a aprovechar ya que se me va vamos a quitarle esta hojita no se quedan pegadas a las hojitas a ver si apreciáis esos dos puntitos a ver eso a ver a ver a ver si quiere bueno voy a acercarlo lo más aunque esos dos puntitos negros aquí los tenéis uno por aquí y otro más ahí esos dos puntitos negros cachis en la mar a ver bueno más yo creo que más o menos lo veis si no lo veis bien pues ya en otro momento total que investigando investigando son cochinillas es lo que hay esto ni siquiera voy a quejarlo porque con cochinillas no lo quiero no sé cochinillas marrones o como las queramos llamar porque hay más de ocho mil variedades de cochinillas total que lo voy a lo voy a pinzar le voy a quitar todo lo que vea y le vamos a dar con un fungicida natural que he hecho lo podemos hacer con alcohol de quemar no del alcohol de farmacia que tiene 90 grados del que utilizamos para las heridas sino alcohol de quemar que que son 60 grados si lo tienes que hacer con el otro pues oye le lo reduces con agua si no tienes otra cosa pero yo lo voy a hacer en este caso este potín que os enseño por aquí esto es agua con colillas de tabaco que he recogido y unos trozos de unos dientes de ajo esto lo tengo yo que sé ocho o diez meses o un año ahí no quiero ahora cuando lo abra no quiero ni saber cómo oler a esto pero vamos la nicotina del tabaco y la función fungicida del en este caso del del ajo nos va a venir muy bien hoy voy a probar con esto voy a tener un par de días con ellos y veo que funciona estupendo si no le meteré un el típico producto pasa que ya es un producto de fábrica que tengo ok y lo limpiaremos bien os puedo decir que lo voy a hacer ahora porque aparte de que esto no me hace ninguna gracia es que no lo voy a hacer está tirando látex esto tiene a ver la última hoja que he cortado esto está tirando látex no no es que no lo vais a ver está fuerte el árbol está fuerte también os voy a decir que cositas vale mientras voy recortando por aquí cositas que os van a interesar como por ejemplo cuando veáis que hay mucho movimiento de hormigas por vuestros árboles controlarlo controlarlo porque algo pasa por ahí a las hormigas a las hormigas si encuentro ya pondré un una fotito para que lo veáis a las hormigas le encanta la melaza que van creando éstas las cochinillas éstas iba a utilizar una expresión que no la voy a no la quiero utilizar ok bueno total que yo lo que voy a hacer ahora es simplemente ir pensando todo lo que veo que se va para aprovecho para que no se me vaya el árbol aquí tengo más coche ahora que voy abriendo hay ahora que voy abriendo ahora que voy abriendo voy viendo antes no lo veía todo esto está todo está llenita la verdad es que tiene bastante que más me sabe eso lo vamos a dejar esta la vamos a cortar tal que así fijaros ahí sí que lo podéis ver mirad cómo está de látex cogemelo 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 ahí está de látex a tope no lo quiero no me fío y como no me fío prefiero quitarlo abro y así ahora entrará mejor todo el material que yo le pueda ir poniendo para que limpie este árbol le tengo mucho cariño lo adquirí hace un año más o menos está fuerte vigoroso bonito lo tiene todo me sorprende porque es que está tirando brotes nuevos por todos los lados vamos a verlo a ver cuando ponga un poquito más ahí está como siempre todo lo que vaya para abajo no lo queremos esto no es más que rincones para que se esconda la cochinilla se mete en las axilas en cualquier agujerito que tenga se mete por cualquier sitio la verdad es que nos va a dar faenilla el arreglarlo no lo voy a enseñar todo porque si no se nos iría el vídeo voy a tirar aquí una hora con él pero bueno lo hemos quitado por aquí también está todo muy frondoso pero ya no le puedo quitar más sigo viendo por aquí brotes nuevos les encantan los brotes nuevos van hacia abajo todo lo que va hacia abajo yo no lo quiero se quedan las ramitas limpias por aquí tenemos más que va hacia abajo ya vemos algunas hojas eso es este va para acá este va para acá esta hoja está perfecta esta ramita por aquí tenemos más a ver lo dicho todo lo que va para abajo no lo sirve y todo lo que salga recto hacia arriba tampoco y todo lo que nos vaya al ojo tampoco nos sirve esta hoja por ejemplo interior para que la quiero si no le va a dar ni la luz ya de por sí en el piso tenemos que controlar el tema del sol porque es es complicado yo lo he dicho muchas veces he presumido de ello y sigo haciéndolo de que yo gracias a dios en este piso ya la tenemos nos entra muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien la luz mirad que maravilla cómo está este árbol a ver si os lo puedo poner acá no tengo mucho espacio frondoso fuerte está muy bonito a ver esta de aquí casi la vamos a vamos a dejar vamos a quedar con esa y con esta y esta va a ir por fuera tal que así y aquí también la vamos a quitar un poquito más de acá también fuera eso es así nos da un poquito más de conicidad al árbol bueno ahí lo tenemos esta de aquí si se la suprimimos también va a ir fuera esta también siempre le dejo un pequeño toco en CT para que retire la savia ok a ver muy bien esta de aquí tampoco me gusta aunque esta espérate esta nos va a dar si la quito no esta nos va a dar la alambraremos luego así para darle un poquito de profundidad ok por aquí esta también a ver es que ya aprovecho esta aquí también se la vamos a dejar para que le de profundidad a ver pero tiene otra que me gusta más esta va fuera esta me gusta más luego la alambraremos luego no cuando llegue el momento tengo las manos se me quedan los dedos pegajosos bueno pues nada esto es lo que tenéis que hacer primero abrir un poquito el árbol vale para poder limpiar esta rama está buena para poder limpiar un poco el o sea para poder meter bien el producto así entra la luz y todo y perfecto bueno tampoco quiero ni defolearlo ni hacerle nada en este caso como os he dicho uah uah por dios no se si me tenía que haber puesto una mascarilla y ahora es simplemente ir mojando todos los tallos todo el tronquito todo el tronquito esto no le va a hacer nada porque no tiene ningún ácido ni nada de nada ir mojándolo así todo bien uno por uno cuando acabéis os recomiendo que las tijeras el pincel vamos que todo lo que hayáis utilizado lo lo lavéis bien si porque si no como se os haya quedado un poquito de cochinilla o algo la lo volvéis a tener bueno esto ya es un trabajo que voy a hacer yo ya os digo que voy a tardar un buen rato todavía no controlo el tema de poner las cámaras rápidas y eso si no lo haría yo lo pondría en cámara rápida y tal no hace falta es ir dándole a todos los rincones acordaros recordar que las asilas es que incluso este agujerito de aquí estos agujeritos de aquí también los voy a tocar osea le voy a dar al tronco y a todo a todo le voy a dar a todo con este con esto ya os contaré si ha funcionado el experimento y si no pues dentro de dos o tres días este es el que utilizo yo nature bueno elimina pulgones moscas blancas en este caso cochinilla araya roja y acaros le echaremos suscribiros al canal que es importante muy importante para que quienes vamos colgando contenido en la red veamos que hay gente que a quien le interesa gracias a los que ya os habéis suscrito gracias a todos aquellos que comentáis porque los comentarios son muy importantes sobre todo los errores o este tipo de cosas para que aprendamos dale a la campanita tiling 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 si quieres que si quieres que salga que cuando yo saque otro vídeo lo veáis si no quieres que te moleste bueno le des y ya está y como digo siempre que nadie os diga que no podéis hacer bonsai en el piso esto también sucede en la naturaleza ok o sea que no es no es que pasa en el piso por falta de aireación como he comentado ya en el vídeo creo que lo comenté en el vídeo de del pulgón negro es la primera vez en casi dos años que tengo bichos también puede ser porque ya voy teniendo estoy trayendo ejemplares de fuera que no tienen el tema fitosanitario ni nada y hay que esas cosas hay que controlarlas es preferible gastarse un poquito más y que te lo traigan limpio el árbol por ahorrarte 4 o 5 euros que hay que ahorrar pero por ahorrarte 4 o 5 euros que te metan una plaga en casa que no es el caso este árbol lleva ya conmigo más de un año ser felices y nos vemos para el próximo vídeo si te gusta dale a un like chao cuidaros